Una copa. Más de 100 managers. Un solo camino. Y la pregunta más frecuente. ¿Quién será el campeón de la Copa YouTube 2018-2019? ¿Quién alzará el trofeo? El mejor manager de habla hispana nombrado por Top Eleven América. El torneo más largo. Donde hemos puesto a prueba las negociaciones. Las mejores tácticas. La mejor mentalidad. Ya ha llegado su fin. Ya hay campeón. Bienvenidos a la final de la Copa YouTube.